El 12 más 1 de hoy va de comedia. Se sube a mi trampolín el actor Juanjo Artero. Juanjo, me he colado aquí en el escenario. No sé si te pillo bien. Sí, mira, coloco esto y ya tengo el atrezo preparado para la función. Pues nada, es un lujo estar aquí sobre las tablas y enseguida vas a actuar y te vamos a ver en acción. También es un lujo que me entrevistes, sí, sí, eso espero. Estar ahí preparado para salir a escena con muchas ganas. Pues que sepas que hemos recibido muchas preguntas, pero hemos seleccionado 12. Así que si estás dispuesto a subirte a mi trampolín y saltar desde él, vamos directamente. ¿12 más 1 o 12? 12 más 1, son 12, pero luego está la 12 más 1. La pregunta trampolín. Vale, pues vámonos. Juanma LG por Twitter. ¿Qué es para ti un verano azul? Una serie de televisión o un verano en Nerja, en cualquier verano en España o en la costa mediterránea. Luna Casado desde Vitoria nos escribe por Instagram y nos dice que es fan de la serie Servir y Proteger. Y pregunta, ¿qué dificultades te encuentras al trabajar en una serie a diario y protagonizar una obra de teatro? La dificultad de una serie diaria es que tienes que estar estudiando por el camino. Entre el camino al teatro, a la serie y los fines de semana tienes que estar estudiando todo el día. Pero bueno, dificultad en nuestra profesión es no trabajar, entonces no se puede quejar uno de trabajar. ¿Y cómo lo compaginas con el teatro? Se sabe con muchos meses de antelación y cuando es en Madrid pues acabas el rodaje y llegas al teatro de sobre. Y cuando es en gira pues suele ser jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces obviamente vas antes o haces días anteriores, se sabe con mucho tiempo. Lourdes Castillo nos escribe por WhatsApp y pide que elijas entre comedia o drama. Depende del momento, pero bueno, ahora que estoy en ella me quedo con comedia. ¿Cena romántica o noche loca? Las dos cosas, pero bueno, cena romántica. ¿Teatro o televisión? Teatro. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Y mango o aguacates? Aguacates. Agatha Valls, desde Barcelona, te sigue desde hace mucho tiempo y sabe que ahora mismo estás en el teatro con aguacates. Pregunta qué es lo que más destacarías de tu personaje, Toni. Es un fantasma muy divertido, una persona que viaja por la selva rodando documentales y que a lo mejor de lo que dice hay que hacerle caso la mitad o menos. Es un poco fantasma, pero es muy divertido, la verdad es que tiene buen alma, en el fondo es buena persona. Lucía Gil, por Facebook. ¿Con qué dos políticos te irías una semana al Caribe? Sería más fácil la pregunta, al contrario, ¿con qué dos políticos no te irías? Pero no la voy a contestar, sería también más comprometida. Pues con Canoas del Castillo, seguramente. Y luego pues con Adolfo Suárez me iría también, aunque no se pueda. Pero es un hombre que me cae bien y que le debemos mucho. Ana López es fan tuya y de nuestras entrevistas también, es de Medina del Campo. ¿Cómo viviste la muerte de Chanquete en la serie y cómo viviste la pérdida de Antonio Ferrandis? La pérdida de Chanquete fue un momento de interpretación falso, en la que como actor tenías que llorar y dentro de lo triste que era para el personaje era agradable. Y la muerte de Antonio Ferrandis fue como un navajazo frío en el corazón. Diferente, totalmente. Mila de Madrid indica una palabra para cada uno de estos nombres. Tirso Calero. Gran autor, son dos, pero bueno. Mario Casas. Compañero. María Costi. Queridísima compañera. Pablo Casado. Político, ¿no? Pablo Iglesias. Otro político con más cualeta. Isabel Presley. Pues, o sea, Presley es una mujer muy interesante que hace anuncios. Silvia Rodríguez, espectadora de Déjate de Historias, nos escribe por WhatsApp y dice, ¿te lanzarías a plantar aguacates? Sí, claro. Además lo he intentado muchas veces con los palillos y el agua. Lo que es que al final se pudre y nunca consigo. Se puede ser cosa de Madrid. Si viviera en Nerja tendría aguacates. Aguacateros. ¿Veremos aquí cómo plantas aguacates? Eh, no. No, pero bueno, lo intento. Por lo menos lo intento. Mira, esos son aguacates. La siguiente pregunta te la va a hacer la cantante Chayo Moedano, que estuvo con nosotros aquí la semana pasada. Bueno, aquí no. En nuestro programa. Así que si estás dispuesto a ver la pregunta, vamos a mirar la tablet, ¿no? Venga, Chayo, a ver qué me preguntas. Hola, soy Rosario Moedano y esta es mi pregunta para el 12 más 1 de Mi Trampolín. ¿Qué CD te has comprado últimamente? El último que te hayas comprado. El último CD que he comprado es de Vicente Amigo y de Potito, que es maravilloso. Estoy además en la presentación. Uguete ZZ, desde Pozuelo, es muy fan del programa La Resistencia. No sé si lo conoces. Claro, claro. Sí, 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 lo conozco. Lo presenta David Broncano. Y entonces siempre hace una pregunta, que es ¿cuánto dinero tiene el invitado? Entonces, en este caso, Hugo, no quiere saber cuánto dinero tienes, pero sí quiere saber si contestarías este tipo de preguntas y qué opinas. Yo contestaría, pero mentiría siempre en caso de que tuviera mucho dinero. Pero bueno, lo puedo decir. Tengo, a ver lo que tengo. Uy, qué triste voy a quedar. Dos, tres, cuatro con quince céntimos. Esto es lo que tengo. Pero en Casat y en el banco tengo muchas más deudas. Tengo muchísimas deudas. Vicky, de Alcalá de Henares, dice que tienes los ojos más bonitos del cine español. Y pregunta si aceptarías el reto de la portada de Men's Health si te lo propusiera. Si solo me enfoca en el ojo, pues sí. Pero como me saque en el abdominal, la tableta va a estar un poco fundida. Luis, desde Madrid, si no hubiera sido actor, ¿qué otra profesión habrías escogido? Antes quería ser actor o nada. Y ahora hay muchas cosas. Algo relacionado con la naturaleza. Creo que me hubiera gustado. O guardabosques. Me gusta mucho la naturaleza. Y ahora, como hemos llegado a la pregunta 12 más 1, a la pregunta trampolín, creo que es importante que nos acerquemos a los aguacates. Vamos para allá. Y ahora sí, al lado de los aguacates. Cuéntanos todo sobre la obra. Bueno, el asesino es el conductor de la chica. Pero eso no tiene nada que ver. Os vais a reír. No, que no, que no. Que no es de asesinatos. Pues la realidad de la obra es que os vais a reír si venís muchísimo. Y es una obra muy divertida. Entonces, os animo porque el público va por delante de los actores, a veces por detrás y hay veces que no podemos hablar de lo que se ríe. ¿Y dónde podemos verla? Pues bueno, hemos estado en el Teatro Príncipe de Gran Vía, Madrid, donde estamos haciendo esta entrevista. Y bueno, pues por toda la geografía española. Pues Juanjo, ya hemos terminado. Ya sabemos que el asesino es el conductor. Así que te dejo que te vayas a preparar y te vamos a ver enseguida en acción. Sí, que tengo dos kilos de maquillaje que ponerme a mi edad y hay que cuidarse. ¡Gracias! ¡Gracias!